El Valencia y su fundación estamos muy contentos de hacer parte de esta campaña de meterle gol a la pobreza, 16 años ya. Es un momento difícil para todo el mundo y estoy contento con esta campaña para repartir juguetes a los que necesitan ahora. Es una campaña más, un acto social, un esfuerzo social que hace el club y la fundación en navidad y durante todo el año. Esto es un año muy especial y entonces esta campaña, aunque ya venimos realizando muchos años, pues aún cobra mayor importancia si cabe por toda la situación que estamos viviendo. Entonces aquí invitamos sin duda alguna a que todo el mundo colabore en esta magnífica campaña de recogida de juguetes para todos los necesitados. Un club tan importante como el Valencia, enseña de la capital, es un orgullo contar con su colaboración y dar renombre y prestigio a una acción tan importante como esta. Un año más la fundación del Valencia Club de Fútbol, junto con el Nuevo Centro, el Corte Inglés, con IBAPEC, queremos conseguir que la Navidad sea un poco más alegre, que tengan juguetes todos los niños y niñas. ¿Cómo? Viniendo aquí a la plaza central de Nuevo Centro a traer juguetes, desde hoy día 14 hasta el día 23, por la mañana y por la tarde. Tenemos un buzón detrás, un buzón real donde pueden dejar juguetes y luego se entregarán durante estos días a diferentes asociaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!